Vamos a otras noticias, la Comisión de Transparencia del Congreso entregó una carta al Presidente de la República en donde le piden el veto a las reformas de la ley de telecomunicaciones. Estas permitirían ampliar por 20 años el uso de las frecuencias de radio y de televisión. Estamos reiterándole al Presidente de la República que vete la reforma a la ley de telecomunicaciones que fue aprobada aquí en el Congreso primero porque no hay ningún beneficio para el país, el Estado pierde en todo sentido, no hay ninguna circunstancia que genere algún beneficio pecuniario en ninguna circunstancia, ni tributaria, ni a nivel de beneficio material para el Estado ni para la población. Al contrario, se está entregando una caja vacía de una manera mercantilista a un sector empresarial.